¿Y qué te acordás de eso? ¿Ahora que está Luis Miguel acá o están sus dobles o sus triples? No, es él, es él. La verdad es que me emociona verme tan chiquita además, me creía tan grande. Esto, lo de Luis Miguel, fue importante en el sentido de que me dio como una popularidad en ese momento. Yo, por supuesto, no era famosa y bueno, justo había hecho el video y si bien habían hecho prensa, nadie había relacionado que yo era la nieta de Mariano Mores y cuando mi abuelo justo tuvo que hacer un gran rex al mes, ponele, de toda la explosión de Luis Miguel, del video y qué sé yo, fui al receta y entonces, claro, los fotógrafos me sacaban, pues decían, la misma. Y entonces ahí fue como que se abrieron otras puertas en el sentido de que de golpe me empezaron a mirar con otros ojos, cosa que a mí me daba bronca, ¿no? Porque yo nunca quise utilizar el apellido de mi abuelo ni sus influencias para, yo quería ganármelo y así fue. Y bueno, pero me acuerdo de estar volviendo de Acapulco, del video y estar pensando en el avión, tengo perfecto ese recuerdo de decir, para mí mi vida va a cambiar después de esto, no va a volver a ser la misma. Perdón, hago una pregunta a Cholula, ¿tuviste alguna fantasía, algún approach, algo? No, no es la fantasía de todo el resto del universo, pero no, 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 yo fui modelo, contratada, es verdad que tuvimos varios días compartiendo y tuve la oportunidad de conocerlo y me pareció una persona hermosa, me conmovió su valor artístico. Hablamos mucho de mi abuelo porque él era muy admirador de mi abuelo y estaba por grabar un par de tangos, había grabado uno también. Entonces fue un vínculo de readmiración y amistad. Después no nos volvimos a ver nunca más, pero no, no hubo romance. Lamento no darte el... Yo digo, el día que no me pregunten sobre él. Bueno, ahora hay que... Ya a esta altura lo hubiera contado, imagínate. Claro, pero ahora está Luis Miguel en el... Y te divierte, ¿qué te parece? Porque es parte de la tele también y de las redes sociales, esta cosa que sucede, ¿no? ¿Será, no será? Bueno, cambió mucho, ¿no? Adelgazó. Bueno, pasaron los años, yo creo que la gente tiene como una exigencia de que todos nos veamos como éramos. Yo me veo a los 18 y bueno, obviamente, si me comparan, van a decir que es una doble. Pero no, está flaco, está más flaco, pero yo no tengo dudas. No tengo dudas cuando lo escucho cantar, porque él tiene un talento único. O sea, su voz, su don es impresionante, ¿no? Cualquiera puede cantar así, así que nadie puede dudar de eso.